¡Balas encadenadas para frenarlos! ¡Que la cantidad nos hará astillas! ¡Amarrad un poco las venas! ¡Arrizad las velas de proa! ¡Hasta el último trapo al viento! ¡Desplegad todo el velamen! ¡Todo despejado! ¡Que améis del viento! ¡Subid y reflegad las velas! ¡Recoged, recoged velas! ¿Lo habéis oído? ¿Qué le trae por aquí, Capitán? ¿Qué le trae por aquí? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué hay que oír? ¿Por qué sigues soñando con esa mojigata en Inglaterra cuando podrías tener a la mujer que quisieras? Nobles objetivos para hombres como vosotros. Y yo pensando que estaba en compañía de canallas. Buena presa a la de hoy. ¿Qué tal la tripulación? Sonrisas sin dientes. Y algunos hablan de unirse al maese Kidd para robar en una plantación cercana. ¿Una plantación? Es ambicioso. Y también provechoso si se logra. Sí. Es una buena idea. Desplegad la vela mayor a la mitad. ¡Cacemos el viento con todo lo que tenemos! ¡Vamos directos! ¡Dejad que amaine el viento! ¡Zarcia! ¡Soltad ya por el viento! ¡Canta vela como podáis! ¡Soltad puños de escota! ¡Tarcia! ¡Desplegad la vela cangreja! ¡Suscríbete! ¡Nuestros enemigos patrullan estas aguas! ¡Nuestros enemigos patrullan estas aguas! ¡Amarrad la cavia del cuanete! ¡La mayor, vamos! ¡Despejad los palos, arriad velas! ¡Despejadla toda! ¡Soltad velas, muchachos! ¡And if we get some boys, oh, won't we fly round! ¡Goodbye, very well! ¡Goodbye, very well! ¡We'll leave off the anchor to this boy's sound! ¡Goodbye, very well! ¡With a homeward bow! ¡With a homeward bow to the old back yard! ¡Goodbye, very well! ¡Goodbye, very well! ¡And if we get some boys, we'll all bow, won't we fly round! ¡Goodbye, very well! ¡With a homeward bow to the old back yard! ¡Now he was so ill, boys, oh, he's long and strong! ¡Goodbye, very well! ¡Goodbye, very well! ¡Let's seek a good course, or it is a good soul! ¡A Escribord, Capitán! ¡Esto es de un naufragio! ¡Que la valga el viento! ¡Parad! ¡Parad, digo! ¡Recoged la vela mayor! ¡Soltad la mayor al viento! ¡Cazad la escota, vela mayor! ¡Plegad toda! ¡Recoged velas, amarrad fuerte! ¡Cazad la vela mayor al viento! ¡La fortuna me sonríe! ¡Cazad la vela mayor al viento! ¡Ah! 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 No, 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 no. No, 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 no. ¿Algún petimetre de la Habana? No, señor. Lo tenía un cadáver que poco antes andaba por ahí con habladuría sobre mí. Sí. Y bien, ¿qué es eso que he oído del ataque a una plantación? No me estarás engañando, ¿no? No demasiado. Todos los días pasan goletas cargadas de azúcar, vienen de plantaciones cercanas y las más de las veces paran a vender alguna caja. Hoy vendrá un tipo que podría hacerte obtener muchos beneficios. Así que si quieres robar su plantación, te diré quién es. Sí, quiero. ¿El dueño de la plantación es un tal Beckford? Él mismo. Tiene docenas por estas islas. Y le sobra el dinero. Es la víctima ideal para un robo. Su agente está por aquí. Búscalo, síguelo y te llevará hasta el botín. Búscalo, síguelo y te llevará hasta el botín. Sí, es melaza y caña de azúcar de primera. Es innegable. Me alegra oír eso. A pesar de la naturaleza subversiva de vuestros negocios, está obvio que sois hombres de buen criterio. ¿Qué es lo que haces con vosotros? Sí, es el Campeche. Oh, una muerte rápida, entonces, al menos. ¿Qué es lo que haces con vosotros? ¿Qué es lo que haces con vosotros? Vamos, ya hemos terminado aquí. Sí, señor. ¿Qué rumbo tomamos? Regresaremos a la plantación y haremos inventario de nuestros productos. Este año la cosecha ha sido buena. No debería hablar tan alto, señor. Este puerto no parece un lugar amistoso, ¿sabes? ¡Tonterías, hombre! Acabo de tener una agradable conversación con un tipo. El monstruo... El monstruo... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Fort Manning, vamos! Ya hemos terminado aquí. ¡Sí, señor! ¿Qué rumbo tomamos? Regresaremos a la plantación y haremos inventario de nuestros productos. Este año la cosecha ha sido buena. No debería hablar tan alto, señor. Este puerto no parece un lugar en estrés, ¿sabes? ¡Tonterías, hombre! Acabo de tener una agradable conversación con un tipo. Hemos cerrado un trato. Como usted, Tika, señor. ¡Armas buenas, muchachos! ¡Suscríbete! ¡El Capitán al timón! Capitán, tienes cara de estar tramando un plan osado. Una cara que ya he visto antes. No te equivocas, a ver. He oído. ¡Haz las penas, muchachos! ¡Nos vamos a casa! ¡El Capitán al timón! ¡Fuera, marres! ¡Cazad el viento! Capitán, tienes cara de estar tramando un plan osado. Una cara que ya he visto antes. No te equivocas, Ale. He oído a uno de los hombres de Bedford contar maravillas sobre su plantación y todos los bienes que contiene. Y se me ha ocurrido la idea de arrebatarle sus mercancías y venderlas por un precio mucho mejor del que él jamás pediría. ¡Ah, un hombre con visión! Me gusta la idea. Cuidado, Capitán. Nuestros enemigos, dejad solo la mayor. Espera, Ade. Problemas a la vista. Los veo. ¡A favor, Capitán! ¡Botín a la deriva, Capitán! ¡Agarraos bien! ¡Arrastradera! ¡Aprovechemos la tempestad! ¡Botín a la deriva, Capitán! Creo que los hemos perdido. ¡Ajo a la vista, cañón! ¡Dejad que amaine el viento! ¡Soltad la zona y aprovechad el viento! ¡Subid a las Garcias! ¡Vamos! ¡Desplegad trinquete y juanete mayor! ¡Desplegad todas las velas! ¡Desplegad! ¡Cuanete y cuanete mayor! ¡Soldad y a media! Ese hombre trabaja para la gente de Becford. ¿Los conoces? ¿Los Becford y su imperio azucarero? Sí, los Becford y los Drax. Nunca trabajé en sus plantaciones, pero conocía sus nombres por cómo los maldecían sus esclavos. ¿Pero trabajaste en una plantación? Sí, en una modesta. Moliendo en la casa de calderas. ¿La casa de calderas? ¿Qué hervían allí, agua u otra cosa? El jugo de la caña. La elaboración del azúcar es complicada, además de peligrosa. Quizá por eso sea tan cómodo. ¿Cómo es? Trabajar día y noche en una planta. Bueno, tras cortar y cosechar la caña del azúcar, se pasa entre dos rodillos de metal que extraen el jugo de la planta. Después de obtener el jugo, llegaba el momento de hervir y separar el agua del azúcar. Para ello usábamos vasos de coca. Y deja que te diga una cosa. Hervir azúcar requiere un calorímetro. Un roce con la piel y se queda pegado. Lo dejando una horrible cicatriz. Dios. Capitán, a estribor. Un náufrago superviviente. Más vela. A toda. Que amane el viento. Clegad velas. Salid del viento. Se avecina una buena borrasca. Anclar demasiado cerca es arriesgado. Los soldados de la plantación nos perían. Entonces bájate aquí y acércate con sigilo. Cuidaremos del llanto. Un náufrago superviviente. 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 ¡Ah! ¿Qué ha ocurrido aquí? ¿Y este desorden? Un pequeño festejo, señor. El cumpleaños de Wilmington. ¿Y decidisteis emborracharos estando de servicio? No se inquietes, señor. Está todo bajo control. Eso ya lo veremos, porque esta tarde debéis doblar la guardia. ¿Doblarla, señor? ¿Para qué? Creo que te han seguido, jovencito. Piratas, si mis ojos no me engañan. Aunque el barco era demasiado grande para esos granujas. Desde luego no son esclavistas, no con un barco de ese tamaño. En cualquier caso, dobla la guardia y mantén los malditos ojos bien abiertos. ¡Eh, tú! ¡Despierta de una vez! ¡Haz tu trabajo! Lo siento, señor. Abriré bien los ojos. Por el amor de Dios, ¿qué está pasando aquí hoy? ¿Cómo vas a dar la alarma si estás como una cuba y apenas consigues mantenerte en pie? No, 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 no. ¿Estáis? ¿Estáis? ¿Quidisteis emborracharos estando de servicio? No se inquietes, señor. Está todo bajo control. Eso ya lo veremos, porque esta tarde debéis doblar la guardia. ¿Doblarla, señor? ¿Para qué? Creo que te han seguido, jovencito. Piratas, si mis ojos no me engañan. Aunque el barco era demasiado grande para esos granujas. Desde luego no son esclavistas, no con un barco de ese tamaño. En cualquier caso, dobla la guardia y mantén los malditos ojos bien abiertos. ¡Eh, tú! ¡Despierta de una vez! ¡Haz tu trabajo! Lo siento, señor. Abriré bien los ojos. ¡Por el amor de Dios! ¿Qué está pasando aquí hoy? ¿Cómo vas a dar la alarma si estás como una cuba y apenas consigues mantenerte en pie? Perdón, señor. Me encuentro bien. Y si veo algo raro por ahí, daré la alarma de inmediato. ¡Lo prometo! Quiero hablar con la persona que esté al mando. ¡He dicho que quiero entrar al almacén! ¡Perros! ¿Quién de vosotros tiene la llave del almacén? ¡La llave, maldita sea! ¡Traedme la llave! ¡Es que no hay nadie, Fabio! ¡Pasad el favor de traerme la llave! ¡Careful with that, you dollard! ¡Buenos! 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 ¡Ahora! ah 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!